Ni siquiera te he dejado extrañarme Porque querido es más fácil llamarte Porque no sé qué sería de mí Porque no sé qué sería de ti Porque nacimos el uno para el otro No decidimos mucho antes de venir Porque vivimos el uno para el otro Ya estaba escrito en el corazón Merecemos un segundo respiro Porque la intención es más fuerte que el olvido Mi silencio no ha dejado de amarme Como mi ausencia no ha dejado de abrazarte Porque no sé qué sería de ti Porque no sé qué sería de mí Porque nacimos el uno para el otro No decidimos mucho antes de venir Porque vivimos el uno para el otro Ya estaba escrito en el corazón En la luna de tus besos En el agua del desierto En el cielo de mi alma La memoria del recuerdo Porque nacimos el uno para el otro Lo decidimos mucho antes de venir Porque vivimos el uno para el otro Porque vivimos el uno para el otro Lo decidimos mucho antes de venir Lo decidimos mucho antes de venir Porque vivimos el uno para el otro Porque vivimos el uno para el otro Ya estaba escrito en el corazón Porque nacimos el uno para el otro Porque nacimos el uno para el otro Lo decidimos mucho antes de venir ¿Por qué vivimos el uno por el otro? Ya estaba escrito en el corazón ¿Por qué nacimos? ¿Por qué vivimos? Merecemos un segundo respiro Merecemos un segundo respiro